Antes de iniciarse el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, muy pocos fuera de su país conocían a Volodymyr Zelensky. Desde entonces su fama ha sido inflada rápidamente por los medios occidentales como el hombre valiente y firme que se enfrenta a un gigante como Rusia. Pero todo ese bombardeo mediático para exaltar al ex comediante ucraniano como héroe podía apagarse tan rápido como empezó, luego de que fuentes estadounidenses confirmaran sus planes para colaborar con la huida de Zelensky si las cosas se ponen feas para él. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desde que Zelensky prestó el territorio de su país para permitir la expansión irregular de la OTAN hacia el este, sabía que se estaba metiendo en problemas con Rusia, de los que no podría salir sin ayuda de sus patrocinadores occidentales. Así, sus aliados se ocupan de armar un buen guión al estilo hollywoodense para erigirse como un hombre heroico y valiente. También armaron su país hasta los dientes y prestan ayuda económica incalculable para lograr su objetivo principal de reducir a Moscú. Pero hasta en Occidente saben que un guión bien armado no resiste una mala actuación. La larga cadena de errores cometidos por el gobierno de Zelensky, las presunciones de corrupción con el dinero recibido y la impericia al momento de usar las armas entregadas han abierto el camino del fracaso ucraniano. Tan evidente y escandaloso ha sido el despilfarro de Zelensky que ahora sus propios sponsors en Washington están planificando la forma de procurar su escape de Ucrania antes de que las cosas se pongan muy feas para él. Douglas McGregor, coronel retirado del ejército de Estados Unidos y ex asesor del secretario de defensa en la administración de Donald Trump, fue el encargado de revelar la información de los planes del gobierno de Biden de sacar a escondidas a Zelensky tras su fracaso en Ucrania. El militar explicó que Zelensky y su círculo más cercano escaparán bajo el amparo del gobierno estadounidense, antes que las tropas rusas los alcancen. McGregor aseguró que el ucraniano podría ser recibido en Estados Unidos o en un entorno elaborado. Tras un año de conflicto armado, Ucrania, en manos de Zelensky, está muy lejos de conseguir los objetivos que se le pautaron a la hora de expandir la OTAN hacia Rusia. Por el contrario, la ayuda enviada por Occidente está siendo desviada de forma alarmante. El coronel retirado McGregor aseguró que tanto el presidente ucraniano como sus colaboradores más íntimos tienen grandes cuentas bancarias en Chipre y son dueños de bienes raíces en países occidentales. Esta fortuna se ha conseguido en medio de la guerra. En una entrevista publicada en las redes sociales, el militar retirado explicó varias de las irregularidades en las que ha incurrido Zelensky a la hora de hacer la guerra. Denunció que han habido malas decisiones tácticas que facilitan el avance ruso. Entre las muchas irregularidades que enumeró el experto estadounidense, se encuentra la presencia inusual de 20.000 soldados polacos con uniforme ucraniano y el gran número de mercenarios de diversas nacionalidades que fueron contratados para apoyar a Kiev. Pero lo que más destaca es el círculo de corrupción que gira alrededor de Zelensky. McGregor reveló que sus colaboradores más cercanos hacen todo lo que él les pide, incluso acatar las órdenes controversiales del grupo extremista Batallón Azov que dirige el propio Zelensky. El presidente ucraniano ha sido relacionado con el oligarca ucraniano israelí Ihor Kolomoyevsky, quien fundó las unidades fascistas que han cometido las mayores atrocidades contra población en Donbass y contra tropas y civiles rusos capturados. La ayuda militar económica y logística que los estadounidenses y sus aliados de la OTAN han enviado a Ucrania ha sido de tal magnitud que no se atreven a publicar cifras actualizadas. De esta manera, tampoco se sabrá el tamaño de la malversación hecha por Zelensky y sus colaboradores. Según información que manejan expertos en el campo militar, los sistemas de artillería CISAR, suministrados por Francia a Ucrania, han sido vendidos en el mercado negro de armas y uno de ellos podría encontrarse en Rusia. El ex coronel McGregor, ante la fuerza de las pruebas que maneja sobre el mal manejo de la guerra por parte de Zelensky, asegura que en su gobierno están lavando los fondos asignados y escondiéndose en el extranjero. Todo lo revelado hasta ahora crea el escenario propio para que el mandatario ucraniano y sus cercanos colaboradores sean evacuados por el gobierno estadounidense para brindarles protección o para tratar de tapar el desastre que han cometido en su país. La información suministrada por el militar retirado no solo tiene que ver con especulaciones surgidas de los errores cometidos por la administración Zelensky. También se ampara en informaciones obtenidas del propio gobierno estadounidense. Cuando recién comenzaba el conflicto con Rusia, el Washington Post publicó una información en la cual se revelaba que el gobierno estadounidense estaba listo para ayudar a escapar a Zelensky de Ucrania, para evitar que sea capturado o asesinado por las tropas rusas. En aquel momento, Zelensky salió al paso a esta oferta del gobierno de Washington y dijo que, aunque sabe que es un objetivo del enemigo, él se mantendrá siempre en su país, defendiendo su independencia y su libertad. Esa etapa era justamente la fase de construcción de la imagen heroica de Zelensky por parte de los medios de comunicación occidentales, por lo que su discurso se prestaba para exaltarlo como el valeroso hombre que defiende a su país hasta las últimas consecuencias. Tras un año de comenzar la guerra, las cosas han cambiado ligeramente y la imagen de Zelensky, sobre todo fuera de Ucrania, ya no es la misma. Los escándalos por corrupción y las malas decisiones militares lo ponen en la mira de los contribuyentes de todos los gobiernos que lo financian. Además, el presidente ucraniano está atravesando por un momento muy complicado puertas adentro, ya que han trascendido informaciones sobre las profundas diferencias de criterio que está teniendo con el comandante de las Fuerzas Armadas de su país. El general Valery Salushny, quien dirige el ejército ucraniano, recomendó a Zelensky la retirada de sus tropas de la ciudad del Bakhmut por razones tácticas, pero el presidente se negó a pesar de estar completamente rodeados por las tropas rusas. Muchos expertos aseguran que es cuestión de tiempo para que el enorme apoyo que sigue recibiendo Zelensky desde el exterior comience a mermar. Es entonces cuando su huida por la puerta trasera de la historia se materialice. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande y a Diosa, a 75.anny va deая Окas stoppada, CRONIKE y burgers en el boll. Adiós de agost tenho peregrinsas en el que me enseñan chiquen en el que me hagam Por eso no sep axial ante la cadela, se pide a guardar su protección.